A principio de cuatrimestre, es decir, a mediados de año, presentamos un proyecto al Consejo Directivo en el cual implicaba poner en marcha, digamos, algunas herramientas adicionales a las que el docente ya venía teniendo para poder dar clases de manera virtual. Entre esas herramientas, digamos, que presentamos en el proyecto, una de ellas tiene que ver con equipar las aulas de la Facultad de Ingeniería con la tecnología necesaria para que el docente pueda estar dando una clase en pizarrón a través de una videoconferencia y, a su vez, estar viendo, digamos, los alumnos del otro lado en una pantalla. De esa manera, el docente podía poner en acción toda su práctica docente que habitualmente hace en una clase presencial, con la diferencia de que el alumno, en lugar de estar sentado físicamente en el aula, está virtualmente en su casa. ¿Está bien? Pero la interacción que el docente realice en el aula con el alumno prácticamente es la misma. ¿Cuántas aulas se van a poner a disposición y qué equipamiento es el que se ha adquirido para equiparlas? En principio, nosotros hemos comprado todo el equipamiento para poner en funcionamiento las 10 aulas que tiene la Facultad de Ingeniería en su dependencia. Ese equipamiento vale aclarar de que, en realidad, no es todo el equipamiento necesario para poder implementar lo que recién mencionaba, sino que el complemento que es lo que nos hacía falta. Porque la Facultad de Ingeniería ya venía tecnificando sus aulas apuntando a este tipo de uso en la normalidad y nos faltaba adquirir lo que es una cámara de alta definición, pantallas en donde se puedan proyectar las imágenes. Y también vale aclarar que tuvimos que hacer una inversión importante en la infraestructura de la transmisión de datos que tiene la Facultad para aumentar la capacidad en 10 veces. En el caso de los docentes interesados, ¿cómo es el procedimiento para solicitar estas aulas? Bueno, el docente que necesite utilizar el aula realiza una solicitud a Secretaría Académica, se gestiona a través de Secretaría Académica en la administración de las aulas, el Secretario Académico las asigna, está bien, y vale aclarar que el docente ya tiene en el ámbito de las aulas de uso común un protocolo de trabajo seguro ya aprobado por la universidad, en la cual se establece todo el procedimiento sanitario para que el docente pueda asistir de manera segura a realizar su actividad. Por último, ¿hay una fecha concreta para que ya la primera aula esté disponible para clases o toma de exámenes? Mira, ya estuvimos haciendo pruebas con algunos docentes en alguna de las clases. Hemos tenido clases de 30 y de 50 alumnos. La recepción por parte de los alumnos, porque le hemos realizado, digamos, una encuesta verbal, pero le hemos realizado una encuesta y los alumnos nos han manifestado, digamos, de que están muy conformes con esta alternativa que es superadora a las otras prácticas que venían desarrollando los docentes, sin dejar de ser buenas las otras, pero que esta era superadora. Y de alguna manera, es simplemente gestionar, digamos, el aula a través de Secretaría Académica y poner la disponibilidad. Hoy en día, nosotros estamos en la etapa de finalización de culminar las 10 aulas. Hoy me animaría a decirte que tenemos ya 6 aulas a disponibilidad plena para que puedan ser pedidas y utilizadas, quedando resta, digamos, las otras 4 para finalizar con detalles menores. ¡Gracias!